¡Ajá! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ El buen papá me dice Ammán Que se gato con permiso mamán Y mamán, es un canón de mi al camné Permiso acepté Permiso acepté Permiso acepté Permiso acepté Permiso acepté Permiso acepté Aló, aló, aló ¿Por qué no te sientes? Das es la mi Das es quien ya me dice Ah, Tok Tok Karate Tok Tok Karate Ah, Tok Tok Karate ¿Por qué no te sientes? Das es la mi Das es quien ya me dice Ah, Tok Tok Karate Tok Tok Karate Ah, Tok Tok Karate El buen papá me dice De la inúquente me dice Dos milfóis Quím es embaraz mén Nos Karate va venir Me dice Me dice Permiso acepté 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!